En situaciones paupérrimas dentro de la región de Acancas, que en uno de ellos hay mineras informales, hay mineras como es Antamina, que es grandísima y que se lleva tantas utilidades y deja una miseria al Estado peruano, y hay que saber, presidente, para finalizar, cuánto está dejando de utilidades, porque eso es reservado. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Parte de la sustentación o de la participación de los representantes de Ingemino. La corredita portátil. Adelante, Mauricio. Gracias, presidente. Después de escuchar la participación de nuestro colega congresista Rocío Torres y exponer la problemática que viene pasando en la región de Loreto, es lamentable. Es muy lamentable, presidente, y quiero iniciar mi alocución primero para que todos nuestros hermanos peruanos sepan qué es Ingemino y cuáles son los objetivos. Tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geoscientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. Esos son los objetivos, presidente, que deben generar, hacer el monitoreo y la supervisión de todos los funcionarios que intervienen en Ingemino. O casualidad, presidente, esto después de la exposición dista totalmente de la realidad, presidente. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, añadiendo lo que ya ha expuesto la colegia congresista, en Loreto, tenemos nosotros en la región Ango, ese poquito, presidente, tenemos nosotros 29 casos con hermanos dentro de los 29 casos, niños y niñas y gestantes con arsénico en la sangre, presidente. Y eso si agregamos en Cerro de Pasco con plomo y otros, que otros derivados, ¿no? De los, este, de la explotación minera. Nosotros no estamos en contra de la inversión de empresas que quieran generar, pues, exploración y exportación de nuestros recursos naturales como son los minerales. Sin embargo, necesitamos responsabilidad social. ¿Y qué representa la responsabilidad social, presidente? Que incluido Ingemino, ¿qué está haciendo para trabajar articuladamente con los diferentes pliegos? Porque se está dando concesiones, concesiones y mineras, ¿por qué? Donde no estamos garantizando nosotros es que el buen funcionamiento para el cual fue creado Ingemet. Y ahí hay un llamado de atención al ministro de Energía y Minas. Porque vemos nosotros que, por un lado, está generando que se devuelva la administración de los hidrocarburos, pero la minería de nuestro país está siendo abandonada, olvidada, y donde se perjudica también nuestros niños y niñas y gestantes que hoy probablemente ya, probablemente tengan mayor probabilidad de padecer cáncer de sangre, que es la leucemia en los niños. Y hay dos casos ya de cáncer, presidente. Y en ese sentido, presidente, hay que tener en cuenta que se debe trabajar articuladamente. ¿Y por qué énfasis? Porque el ministro de Energía y Minas tiene que convocar al ministro de Ambiente, tiene que convocar a todos los pliegos como es el ministro de Salud. ¿Qué se está haciendo por salvaguardar la responsabilidad social? ¿Qué se está haciendo por generar, pues, la remediación de esos pasivos ambientales? Que, muy bien, el Estado ha permitido la concesión minera. Y por eso tenemos nosotros, y vuelvo a recalcar, que el objetivo ya lo hemos visto. Para eso están los especialistas, presidente. Pero, prácticamente, y a un llamado también presidente, y no quiero dejar de mencionar, el viceministro de Minas tiene una gran responsabilidad. Y es necesario, colega, que sea, pues, explícito a través de un plan de contingencia ante tantos casos a nivel nacional, que aportes o políticas públicas estaría ejecutando dentro de la gestión del actual ministro, porque deja mucho que desear. Y para finalizar, presidente, no podemos nosotros dejar de pasar de que, para poder llegar a una concesión minera, tiene que pasar por todos los estándares que cumpla esa empresa. Y esa empresa tiene que dar todas las especificaciones técnicas y, por supuesto, todos los pisos que corresponden y tenga la capacidad resolutiva económica para poder, pues, evitar la contaminación de nuestros lagos, ríos, nuestro subsuelo. Eso genera, pues, más pobreza y pobreza. Y, por ende, la salubridad se encuentra, pues, en situaciones paupérrimas dentro de la región de Alcancar, que en uno de ellos hay mineras informales, hay mineras como es Antamina, que es grandísima y que se lleva tantas utilidades y deja una miseria al Estado peruano. Y hay que saber, presidente, para finalizar, cuánto está dejando de utilidades, porque eso es reservado. No podemos brindar, no nos pueden brindar la fundada de información adecuada. Y eso también es muy, muy, deja mucho que desear. Bueno, gracias, presidente. A usted, cogerista. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.